buenos días buenos días buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre como siempre le digo yo cambié el formato al principio no te parece que el formato mira distinto ahora lo cambié mucha salud para todos quiero tocar un tema aquí bastante controversial pero bastante controversial cosa que manuel parejo mi compañero y amigo bueno compañero amigo tengo en españa manuel parejo yo decía y el bombero venga vale pero no tengo tanta relación porque el bombero no está en galleros como nosotros creo es más perrelo que gallero y diego así es más gallero y manuel parejo ahora este vídeo lo voy a hacer para subirlo a facebook y a youtube y a youtube y a youtube de usted pegado como opa como dicen estoy pegado en youtube me voy a enseñar este pollo yo lo topeo y en youtube no se puede subir tope ellos tienen sus normas de comunidad y sus normas de su historia y sus normas que bueno también es de la que tienen le voy a decir algo sobre esto algo sobre esto hoy yo topo este pollo este pollo tiene seis meses y algo no llega los siete meses este pollo este pollo este pollo yo lo topé con el hermano al señor hermano de giro ese que está ahí son dos hijos son gallos que trabajan bastante bien que explican bien se lo echó un gallo española que el pollito giro que está allí eso fue una disertación a que a que escribir vídeo y aquí también en el formato vídeo pero aquel hermano se me le rompió todo el pico para todo el pico porque mira qué pasa con los años y a mí me dicen es es historia yo dejo los pueblos sueltos en el patio hasta lo que más pueda yo dejarlo suelto y a veces tú no piensa que se van a abrir y se abran de un momento a otro y se desbaratan por la malla o bueno pasa este vídeo lo voy a hacer yo porque me dio es román me dijo que tocara con castaña algo de eso al doctor fabio mira doctor fabio ven tú si tú es mi vídeo tú sabes que yo no tengo nada en contra de usted absolutamente nada en contra de usted sino a favor de usted este 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 pollo que está viendo ahí viene de este gallo dominicano de este gallo dominicano con una gallina española pero a la inversa como usted lo dice echando a la gallina así la gallina así cuando llegas y leche salió el resultado cuando yo lo vi topar el pollo en realidad no me gustó y visualmente no visual no me gustó yo las cosas las hablo muy grande no me gustó yo le mando el vídeo a mano el parejo dice julio manda pinga esto ese pollo las de quieto se puede es un bolsador ese pollo son de los animales que son incómodos para que le den un tiro en la cara en la cara o en la cabeza donde quieran el cuerpo muy incómodo porque yo soy más más cubano que otra cosa me gusta el pollo que venga ahí para un espectáculo para un espectáculo para un espectáculo como el canelo que tengo ya no así que un espectáculo este no es ese espectáculo este no es ese espectáculo para mí no es ese espectáculo vayan a hacer y lo vean que lo subí ahora voy a subir a mi canal también ese es otro la metralla lo voy a subir me llama a mí un muchacho y me dice a mi julio me gusta más el giro que el asil y yo le digo este muchacho igual cuando yo termino de limpiar estos pollos con los caminos que terminó limpiar los pollos mira le la cara a este muchacho eso no topo con nadie eso no topo absolutamente mira mira a ver si lo puedo ver bueno eso tiene absolutamente nada en la cara nada ni un rasguño tiene se puede en la cara y cada vez que le tiraba que él lo traía con las espuelas con un pelear súper incómodo que no me gusta a mí que es metiendo la cabeza para abajo la cabeza por allá por la sala yo no sé lo que así es el vuelo yo no sé con la realidad que se veía cuando me gustó a mí pero manuel me dijo mira julio los gallos son bolseadores los gallos no es que le peguen con un país que depende que por su hombro aquí su hombro aquí tiene 70 peleas ganas y tres perdidos ese es el problema es lo que estoy hablando ese es el problema y ese pollo que está ahí me hizo a mí un trabajo extraordinario porque su cara está súper limpia y no la han pegado en su cara un punto doctor fallo te voy a decir una cosa así a la cara salí como dijo mira tú echaste un pollo este hecho es un pollo chispeado y otro español verdad hiciste tu tu rollete si esto es tu rolleta ahí que haces tú tu rolleta que haces tú vamos a ver cuál es chispeado y vamos a ver cuál es el no sé qué cuando se empezaron a tirar ay madre mía ay dios mío ay no sé qué ay no sé cuánto quítalo quítalo no le diste tiempo al fino cuando estaba tirándole bien a chispeado no le diste el tiempo ninguna que la gente lo disfrutaban y a ver qué es lo que había lo que hiciste fue un vídeo para mí para mí para mí para mi concepto de te lo digo de corazón y cuando nos vemos te lo vuelvo a decir conceptos de cara a cara de hombre a hombre de mi vídeo de mis vídeos están hechos para que la gente disfruten de mis toques no de dos minutos y me estás haciendo vídeo igual que los puertorriqueños pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam quítalo ya me estás haciendo el mismo vídeo me estás haciendo vídeos de espectáculos vídeos de para vender gallo yo no hago eso doctor fabio así como así como te lo estoy diciendo y te digo que no tengo nada contra tuya verás mis vídeos que yo te extiendo en todas partes del mundo con el opa con el otro con todo el mundo pero no me gustó lo que hiciste porque el gallo fino aquel que tú dices que era fino y el chispeo estaba tirando a la cara y duro al chispeado pero no dejaste nadie ahí lo mató esos son los monstruos míos los monstruos míos los monstruos míos los monstruos lo que hablas tú la madre los monstruos tuyos tú no hablas que está tirando a los monstruos tuyos chispeados este que estoy diciendo es el mano de que voy a decir yo este es el palo este es el palo como le dicen los gitanos aquí en españa a los españoles esto el palo es el palo es el palo mira cuando tiene la cara es un negra que muévete muévete de ahí gallo hija puta miras no tienes a caras miras miras no estás dejando dale perra para allá niña aquí 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 un saludo al doctor fabio ahí daba un saludo al doctor fabio que quito de calidad a los otros dos de calidad pero vamos a comer nada más me das está lleno y aquí metiendo la cabeza para piso metiendo la cabeza a mí que me gustó fugir y cuando yo ahora me pongo a analizar lo que me habla manuel pareja porque somos un conjunto de personas que estamos trabajando juntos digo que es el que me gusta que es el que no le dan por la cabeza entonces como le dije yo este pava que tengo que echarle yo ahora una gallina de pico alegre que coja como dice miguel román con el fuche por la cola por los ojos o por la cresta por donde quiera ahí es donde está ahí es donde empieza de ahí para adelante mi trabajo genético que coja por todas partes entonces como lo quiero decir yo a las personas no crea que esto es retirar tiratira todos sus tiratiras están en república dominicana en puerto rico que del piso un gallo revocado como si fuera un navajero más de otro valle son un desprestigio y grande y grande para mí desprestigio grande 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 porque no se ve la calidad del animal no se ve la calidad y nunca vas a tener animales con calidad ahora como como le digo yo tengo mis asiles y ahí tengo unos huevitos y tengo unos pollitos españoles para tenerlos aparte para cuando entre algún día mi comercio en el mundo entero que yo creo que un día entrará tener gallos que afectar españoles españoles a las personas bueno como le iba diciendo sigo trabajando sigo mirando porque aquí mirar es infinito no es infinito no 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 es infinito para menos infinito es buscar lo que tú quieres y punto y quedarte ahí se sigue buscando el infinito no tienes no tienes gallo con esto me despido de todo un saludo para todos y mi desromante de un coliseo para sentado con la zarita algún saludo de parte la salita y que todo esté en vio y como iba diciendo esto fue lo que pasó en esto este desbaratado y el que metía la cabeza y el que se escondía no tiene nada más huella se llama my weather chao pescado un saludo para todos para todos y que todos tengan buena salud saludo a facebook mira como estás tú es una caballota, mira, mira, saluda a facebook, Kira Kira, cojones, saluda a facebook que dicen que nosotros somos maltratadores animales y esta es la que mejor vive aquí que esta es la única cosa que es comer y dar por culo saluda a facebook a ver Kira venenita a ver como lo que quieta 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 que quiero que sacas en facebook tía quieta me cago en la puta la perra y facebook y la madre que muchas personas